hola cómo están miren este líquido que voy a utilizar estoy viciado ya él no solamente a este porque es un biface pero hay varias marcas yo estoy probando varias y ésta me gusta mucho hay otra que es más buena que ésta pero es más caro este vale 7 euros 7 dólares y el bueno bueno vale 8 pero es muy pequeño es la mitad de este bueno ese líquido sirve para que la máquina corte mejor pero en este caso esta máquina aunque no le pusiera ese líquido cortaría fluidamente porque es muy buena es la andis pro aloy que no me canso de hablar de esta máquina la verdad que me tiene fascinado no le he hecho casi un mantenimiento nada más que le he puesto aceite dos o tres veces como máximo y ya hace tiempo que estoy con ella a ver si quiero decir que no es mi máquina principal esta es una máquina para un barbero ya hecho y derecho no es una máquina para aprendiz porque es pesada entonces a un aprendiz como que no porque se va a asustar y va se va a quejar de la máquina pero a los que ya tienen una muñeca fuerte una mano entrenada y el brazo que puede aguantar porque está acostumbrado de hacer tantas horas tantos clientes pues ésta si quieren una máquina que les saque trabajo este su máquina ideal la andis pro aloy creo que está costando unos 135 140 dólares pero vale la pena ésta viene con cuchillas que no son fe o sea las que no apuran las que son un poquito gruesas pero las fe y las finitas también las pueden conseguir creo que valen 30 euros 30 dólares por ahí pero fíjense qué fluido es el corte por ejemplo aquí creo que llevo cortando ya como un minuto y medio y ya tengo media cabeza sólo me falta un lateral ya incluso lo puedo hacer más deprisa pero claro no es la idea porque el cliente va a decir éste tiene mucha prisa y también estoy grabando el vídeo y cuando se graba vídeo se va más lento porque estás preocupado del encuadre de la cámara pero vamos que la máquina corta de una manera increíble porque las cuchillas son de acero al carbono que sí que se oxida más pero si uno la mantiene bien yo por ejemplo nunca se me ha oxidado y se nota bastante el corte a diferencia con las wall que son unas cuchillas de acero cromado entonces acero cromado versus acero al carbono siempre va a tener más corte el carbono porque el carbono es más filudo más filoso no sé cómo decirlo y es por eso que esa máquina corta también y también por el motor que le han puesto en general si le aconsejo mucho para barberos hechos como digo aquí estoy también con una tijera grande que me gusta mucho cortar con esta tijera es de 7 7 pulgadas te hace avanzar un montón porque cuando hace el corte con las cizallas pues coge mucho pelo porque he visto a gente cortando con tijera de 5,5 y eso es un padecimiento sobre todo en pelo largo porque la tijera corta muy poco entonces cuando ya le ponen 22 centímetros más de 7 pulgadas entonces ya se nota bastante la diferencia vale este de 7 yo antes cortaba con 5 luego me pasé a 6 y medio y ahora estoy probando la tijera de 7 que es esta me gustaría conseguir una de 10 aunque sea para para probarla solo esta me costó barata me costó 35 euros 35 dólares esta tijera no me acuerdo qué marca es la verdad pero no es una marca creo que es tres claveles o sea es una gama que empieza a ser profesional es pesada también la tijera vale pero estoy muy contento porque la uso en momentos concretos por ejemplo en este que tengo que quitar mucho volumen de pelo entonces me va genial y el peine que estoy utilizando es un gruesor de unos 3 milímetros vale y este peine me va muy bien porque no es un peine finito entonces si me equivoco con la medida aún tengo margen de recuperar porque como pueden ver el grueso también es grande y esto ayuda mucho para avanzar en el corte como les decía hay gente que corta tanto con tijera pequeñita de 5,5 como con peines muy estrechitos y yo lo hacía antes pero con el paso del tiempo te das cuenta de que necesitas salir un poco de lo que hace todo el mundo y tú mismo puedes educarte y buscar tus propios peines y tus propias máquinas y tus tijeras y todo entonces yo por la experiencia que tengo que ya bastante entonces les estoy aconsejando esto la máquina pro aloy el líquido de antes de cada corte para que las máquinas no sufran mucho que a veces ustedes me están comentando que la máquina se les calienta la máquina la tienen que lubricar pero aparte le tienen que ayudar a que el corte sea suave con ese líquido biface ya digo que hay muchos bifaces este es uno más este se llama refresh pero hay muchísimos más entonces será que por amazon busquen o por tiendas especializadas en peluquería biface suelen ser baratos no ninguno pasa de 10 euros o 10 dólares que yo sepa puedes encontrarlo incluso hasta por tres o cuatro dólares pero lo ideal es uno intermedio entre 6 y 8 dólares así quedó el corte ya acabado fíjense qué diferencia cuando llegó y eso es muy importante el líquido biface y la máquina pro aloy que tiene un excelente corte y las tijeras grandes vale pues espero que les ayuden esos tips como siempre si tienen alguna pregunta háganla en los comentarios siempre con educación y si quieren ver bien al detalle el corte póngale pausa al vídeo cuando enfoque bien porque no me enfoco bien gracias a todos un saludo compartan y suscribanse hasta luego